A lo largo de los años 90 y gracias al fruto de investigaciones, se han concluido diferentes informes en los que se ha constatado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la sanidad. A día de hoy, y a pesar de toda la información de la que disponemos, su implantación sufre una ralentización que proponen nuevos retos dentro de la enfermería. Estas investigaciones todavía no han llegado a ser implementadas dentro de la docencia universitaria, o muy poquito, y esto hace que luego a la hora de la práctica profesional se produzcan sesgos de género en la atención sanitaria. Desde el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia, advierten de los principales sesgos. La principal línea que hay es sobre los sesgos de género en la atención a problemas cardíacos, como el caso del infarto, donde se hace un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico a mujeres que a hombres. Hay un retraso diagnóstico mucho mayor, que provoca una mayor tasa de letalidad hospitalaria. Esta es una de las muestras recogidas, pero se ha observado interferencias de género en otras enfermedades, como en el síndrome del colon irritable o la enfermedad de Crohn. De ahí radica la importancia de este encuentro. Realmente muchas veces se organizan jornadas, etc., en las que siempre acaba siendo una secuencia de presentaciones. Por eso la idea de la interdisciplinariedad, porque el género y la salud es transversal, y entonces la idea es que teníamos que abarcarlo de forma interdisciplinar. Entonces fue el crear este encuentro con gente que investiga, desde todas las categorías profesionales, pero también de diferentes disciplinas. La enfermería tiene ese... quizás estamos más concienciadas en esa visión más holística de lo psicosocial, y tenemos una formación más abierta. Los puestos de responsabilidad que ocupan hombres o el conocido techo de cristal son ejemplos reales en la mayoría de organismos. En lo que respecta a la atención en la enfermería, también existen desigualdades. Podemos estar davant de una persona que nosotros, como profesionales, la llegimos como donna, por ejemplo, y ella no se sent, no es una donna, no se sent una donna. La clau para la solución a esto, yo creo que hay una clau que es política. Yo siempre digo que, porque no tenemos indicadores de cualidad en los hospitales, que siguen unos ítems, se aplica la perspectiva de género, de quina manera... Perspectiva de género aplicada en las consultas sanitarias desde diferentes disciplinas profesionales para empatizar y para profundizar todavía más en esta realidad. Desde diferentes disciplinas está siendo muy interesante por visibilizar y por en la medida que se pueda trasladar eso a los colectivos que tienen relación con nuestro trabajo. Una perspectiva de género que no se debe obviar, ni en enfermería, ni en sanidad, ni en ningún otro ámbito laboral ni social.